El día de la limonada Macallan es hoy. Acompáñanos en nuestro puesto Rainbow Lemonade en Copy Zone de Nolana y Calle 10. De 10 de la mañana a 4 de la tarde en Macallan. Quítate la sed con una fresca limonada de colores. Te estamos esperando. No faltes hoy al día de la limonada Macallan hasta las 4 de la tarde en Copy Zone de Nolana y Calle 10. Estamos aprendiendo a vender gracias a nuestros patrocinadores. Gracias por ver el video.